Y esta bonita canción va para ti, de tu amiga de siempre y para siempre Eli Barzola y con el arpa de Edwin Cayetano Quiero terminar mi vida sin martirio Quiero terminar mi vida sin martirio No quiero seguir llorando por un ingrato, no quiero seguir sufriendo por un cariño No quiero seguir llorando por un ingrato, no quiero seguir sufriendo por un cariño La cerveza que yo tomo a mi me ha dicho No quiero que andes tomando por un ingrato, no quiero que andes sufriendo por un cariño No quiero que andes tomando por un ingrato, no quiero que andes sufriendo por un cariño Y con esta canción recorremos todo el departamento de Ancas La cerveza que andes sufriendo por un cariño No quiero que andes tomando por un ingrato, no quiero que andes sufriendo por un cariño Amigo Pablito Fuma y mananches Cerveza o púscata Mi nana ruerar de amor Con mucho cariño Para mis hermanas Gloria Elida Elena Melisa Barzola Así es mi vida Así es mi suerte Solo con la muerte pagaré mi culpa Así es mi vida Así es mi suerte Solo con la muerte pagaré mi culpa De tanto bailar De tanto bailar De tanto cantar De tanto animar Ahora si pues hombre Una cervecita no cae mal Eso, eso, eso ¿Dónde están las chicas solteras? Ando buscando una solterita Y esa vueltecita, vueltecita Nos vamos con la linda gente De Huancayo Jauja Tarma La Oroya La ciudad metanúrgica Eso, 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 eso Baila, baila Eli Ahora Este es el baile de Eli Este es el baile de Eli Mira como baila Eli Barzola Sensual, sensual Eso Vueltecita Fuertecita Fuertecita